¿Qué preferís? ¿Estar conmigo o con Machica? Con Machica, obvio, tienes más suscriptores Así es, mi novio me dijo que prefería Machica por el simple hecho de tener más suscriptores Así que tengo una idea para ver hasta dónde es capaz de llegar Uy, esto va a estar bueno Franco, me bañaron mi cuenta de Free Fire y mi canal de YouTube ¿Tu canal de casi 2 millones? Sí, pero ya no te preocupes, voy a crearme otro desde cero y voy a usar esta cuenta Pero, ¿y tus seguidores? Estoy segura que mis seguidores me van a apoyar igual ¿Vas a empezar desde cero? Ajá, sí Esperá, ¿sabés qué? Y si mejor te doy mi canal secundario que tiene casi 100.000 seguidores Y además te puedo ayudar a hacer mucho contenido para que crezcas más rápido Y así no tengas que empezar de cero ¿En serio harías eso? Sí, claro, lo haría con gusto Te llevaré a casa con mamá Tengo un jueguito ¿Qué jueguito? Vas a tener que copiar mi outfit O sea, el outfit que yo me ponga, vas a tener que imitarlo Santa madre, ahorita vemos qué pedo Mmm, a ver Va, empezamos A ver, copiame este outfit Pero ese está re fácil Ah, mamoncita Listo Ok, bien, pero no se vale, eso estuvo muy fácil Ahora te voy a poner un tantito más difícil A ver este Ese no lo tengo Ok, 1-0, vamos con otro A ver ahora Ese tampoco lo tengo Uy, no tenés nada Me voy a poner algo fácil para ver si así lo tenés Voy 2-0 Ok El Sakura falso, a ver si ahora sí me podés superar Intentalo Ponete lo más parecido que tengas ¿Lo más parecido? Así es ¿Lo más parecido? ¿Lo más parecido?